Dicen que, justo antes de que las olas se escabullan de la costa para retornar en un diabólico zarpazo, como ocurrió durante el tsunami que desguanzó la costa asiática en 2004, cuya magnitud sólo aprecian el atronador inicio de Hereafter, donde Clint Eastwood desemboca en el lamentable espiritista, el cielo se torna terciopelado y luminoso, desprovisto de jaspes y de nubes, habitado por una luminosidad que, según los meteorólogos, es el único anticipo de la catástrofe. Así se vivió la primavera de 2008. Una temporada de abulia y apatía amorosa y lamentable, en la que sólo unos cuantos agoreros del desastre, agazapados en las orillas de nuestro sistema financiero, por ejemplo en la Arcadia de los Campos, posiferaban ante auditorios semivacíos sus profecías, según las cuales no nos encontrábamos frente a una era de exuberancia irracional, en palabras del gran gurú Greenspan, sino ante una pompa de jabón que no tardaría en estallarnos en las narices. Envidiosos, ilusos, mentecatos. Lo que uno tenía que escuchar en labios de esos resentidos, una burbuja inmobiliaria, estupideces. Era claro que ni Rivini, ni Rabini, ni ninguno de sus compinches jabardianos u occionienses sabían de lo que hablaban. ¿No tuvieron ocasión de revisar los datos oficiales? En Estados Unidos jamás existió una burbuja inmobiliaria. ¡Jamás! Estas brotaron de vez en cuando, si acaso en lugares como el sur de la Florida, a causa de la especulación de pandillas de judíos jubilados. Los papanatas tendrían que haber destilado sus estadísticas. Este gran país, tomado en su conjunto, jamás sufrió una crisis de vivienda. Lo mejor era eso ir o acallar a los lunáticos y concentrarnos en administrar aquella irracional y gozosa exuberancia. No exagero. Lean los diarios y escuchen las declaraciones pronunciadas a lo largo de esos meses de calma chicha. Primavera de 2008, incluso los inicios del verano. Descubrirán a quienes muy pronto habrían de convertirse en los impostados héroes o los efímeros villanos de nuestra tragicomedia. Todos repetían el mismo mantra. No hay de qué preocuparse, el crecimiento se mantiene, la inflación se haya contenida, superaremos este bache y continuaremos adelante. Empresarios, políticos, especuladores, banqueros, profesores, funcionarios, del Tesoro y de la Reserva Federal, del Fondo Monetario, del Banco Mundial y de la ONU. Greenspan, Clinton y Bush Jr., Paulson y Bernanke, Keitner y los CEOs de nuestros pilares financieros. Igual que una playa de ciudadanos comunes y corrientes, como ustedes, mis lectores, y yo mismo. Todos manteníamos la misma fe o eso decíamos. Esta vez era distinto, las alarmas son inciertas, los temores infundados. Podemos seguir endeudándonos y enriqueciéndonos sin tregua, que los mercados sanos como toros sabrán autorregularse. Sin duda había unas cuantas señales preocupantes. Las hipotecas se habían disparado. Nadie era capaz de calcular qué pasaría si dejaran de pagarse. Descendía el consumo. Pero el capitalismo preconizaba la destrucción creativa. En el peor de los casos, unas cuantas empresas e instituciones de crédito acabarían liquidadas, como durante la debacle de los dot-coms. Descendería un poco el precio de los inmuebles y aumentaría suavemente el de los préstamos. Una reorganización, en todo caso necesaria. Un mínimo ajuste antes de retomar el crecimiento. Ahora, ex post facto, resulta fácil decirlo. No fue así. Un tsunami. Una ola que sin el menor aviso, ni siquiera esa perturbadora claridad del firmamento, arrasó con nuestras certezas y peor aún, con nuestras fortunas. No fuimos irresponsables, no fuimos rapaces ni ambiciosos, solo tuvimos mala suerte. Me encantaría invocar estas excusas, creérmelas de veras como Greenspan y Bush Jr., como Paulson y Bernanke, como Geithner y los CEOs de nuestros pilares financieros. Rebajar mi arrepentimiento y mi vergüenza, no ante los desahucios y la pobreza de millones, sino ante mi impericia y moderar la rabia ante mis pérdidas. Solo que, a diferencia de esos hidalgos, yo no seguiré fingiendo. No me mueve un arrebato de honestidad que mi público jamás admitiría, sino mi negativa a ser uno de los chivos expiatorios de quienes ahora se dan golpes de pecho. En su esquema, yo soy un criminal y ellos, en cambio, nada más se equivocaron. Yo soy una lacra a la que se juzga necesario perseguir por medio mundo, como si fuera un torturador o un criminal de guerra, mientras a ellos, los funcionarios y prohombres en quienes depositamos nuestra fe y nuestra confianza, les basta con pedir una disculpa. A mí, hay que cazarme como un perro o exterminarme como una rata. En cambio, ellos, después de agachar un poco sus calvas y exhibir unas apresuradas condolencias ante sus millones de víctimas, han sido reinstalados en sus puestos directivos u otros equivalentes y vuelven a embolsarse sus bonos millonarios. No, señores, no pienso tolerarlo. Este es mi alegato. Sí, yo defraude a un centenar de inversionistas. Sí, entre ellos había fondos de pensiones, universidades, hospitales, fundaciones artísticas y humanitarias. Sí, engañé a mis amigos y a los amigos de mis amigos. Sí, puse en riesgo a mis socios y a mi familia. Sí, soy un canalla y un ladrón digno heredero de Charles Ponzi. Sí, excepto que se me compare con Bernie Madoff, excepto, por favor, en el peinado, aunque su fraude supere al mío en 4 a 1. Sí, soy un monstruo, un demonio, un peligro para la sociedad. Pero quienes me señalan con sus índices flamígeros, mientras contemplan el Skyland de Manhattan degustando un coñac o mordisqueando un habano, no son mucho mejores. Gracias. Gracias.